Cuando Sergio fue asesinado, iba una vez más, había ido una vez más al Ministerio Público a denunciar las amenazas, las agresiones, y sin embargo las autoridades no actuaron. Dos años de impunidad, y ese es un crimen que pesa sobre las espaldas del Estado costarricense. Es un crimen de Estado, por inacción, por omisión. Y no solo no actuaron en el momento para proteger su vida, sino que estuvieron a punto de archivar el caso reforzando, poniéndole bendición legal a la impunidad en este país. Si no se hubieran filtrado elementos del caso y no hubiera existido una denuncia de las mismas comunidades y movimientos sociales, ese caso, esa investigación de Sergio lo hubieran archivado a pesar de que hay elementos de prueba suficientes para saber quiénes fueron los autores materiales.